Martín Gorojoski, bienvenido, bienvenido aquí a tu casa, a la radiográfica. ¿Qué tal, Gabriel? Bueno, un gusto, como siempre, estar acá, charlando con todos los compañeros del equipo y charlando también con nuestros oyentes. ¿Sos profesor de Historia? Oficialmente, ahora sí. Es decir, título hermano y, por supuesto, un tipo interesado en las vicisitudes de la patria, la historia, el ayer y el presente, e investigador sobre el tema. ¿Cómo surgió, antes que nada, la idea de abordar Julio Argentino Roca? Mirá, yo siempre digo que en mi familia hay un... con toda la mezcla que hay de colectividades, ¿no? Entre la rusada centro-europea oriental del lado de mi viejo, más la tanada y también el criollaje del lado de mi mamá, existe el factor común de la cabezadurez. Uno medio empecinado y un debate al que siempre le quiero entrar es a este, ¿no? El que aparentemente es el gran villano o uno de los grandes villanos de la historia argentina que es el general Roca. O sea, no es por capricho, es por formación, uno... yo me he formado políticamente en las ideas de la izquierda nacional, las ideas de Jorge Spillenberg, a quien ambos llegamos a conocer. Y al Colorado Ramos, al que leí por primera vez hace 25 años, nada menos, cuando estaba en tercer año de la secundaria. Bien. Entonces, siempre, digamos, hay partes de la historia argentina y americana donde es muy fácil distinguir, entre gruesas comillas, a los buenos y a los malos, ¿no? Bueno, la independencia, aparentemente está muy claro quién era quién, e incluso ahí siempre hay matices. Vos mencionabas al irigoyenismo, al peronismo, ahí está muy claro dónde está el pueblo, pero hay momentos que son más nebulosos. Y uno que me interesó particularmente, creo que por la poderosa prosa del Colorado, fue el surgimiento del roquismo, o sea, que aparece, digamos, cuando se va gestando, cuando parece que la patria ha sido derrotada por completo. Cuando terminan los últimos caudillos, ¿no? López Jordán, se termina en apariencia esa línea, y de ahí emerge el roquismo. Exactamente. Aparece Roca que, en la visión incluso de muchos historiadores del campo nacional, los nacionalistas todavía con algunos vicios del nacionalismo católico, como el Pepe Rosa, como Ernesto Palacio, después en otros incluso ya más populares, como Hernández Arregui, Puigros, Ortega Peña y Dualde, que analizaron muy concienzudamente todo el movimiento de Felipe Varela, también flota esta idea, o está planteada, que Roca es la oligarquía. Parte de la oligarquía es, su ascenso es una cuestión de lucha facciosa dentro de una misma clase. Entonces, mientras que Ramos y Spilimbergo plantearon algo muy diferente, explicaron que fue el liberalismo nacional, por contradictorio que eso le sueñe a algunos, pero sí, hubo un liberalismo nacional con mucho gustito a partido federal, cosa que se ve en la trayectoria de muchos personajes, vinculados a lo que fue el proyecto de la Confederación Urquicista, Urquiza también está lapidado a veces como el gran traidor, y si bien lo fue en un punto muy preciso que fue Pavón, hay que mirar a su obra de gobierno presidencial y lo que se movió en torno al gobierno de Paraná. Bueno, Roca y la generación del 80, por extensión, no son lisa y llanamente el modelo agroexportador y el país desigual, hay muchos, pero muchos matices, y en todo caso, para resumir, siempre con los años empecé a decir que son el eslabón perdido entre el viejo federalismo histórico y el irigoyenismo. Y hay contrastes con el mitrismo muy agudos que demuestran la claridad de esa diferencia. Antes, dos menciones casi paradojales, ¿no?, para tomar en cuenta. Por un lado has mencionado a Eduardo Luis Dualde, ¿no?, querido amigo con el cual trabajé tantos años, uno de los grandes historiadores revisionistas. Los que lo reivindican, Eduardo, no lo leen, debo decirlo, ¿no?, porque de ahí viene una andanada muy fuerte, podríamos así decir, de un indianismo reciclado que, por otro lado, reivindica a Eduardo Dualde como funcionario del gobierno de Néstor Kirchner, de los primeros, ¿no?, que estuvo al lado de Néstor. Sin embargo, no hay. Y ahí hay que señalar, cuando vos hablabas de las referencias bibliográficas que iban instando a otra mirada, que Jauretche participa de ella. Y ahí también he tenido algunas discusiones muy fuertes, porque personas que se definen abiertamente como jauretcheanas tienen una posición distinta, no digo acertada o equivocada, distinta a la que planteaba Jauretche, que es claro. Y tengo la sensación, Martín, que una parte de la oliteración o del escondrijo que se da en la historia argentina viene de cierta tradición anglosajona de devaluar las obras mestizas de América Latina. Hay algo de eso y, sí, en ese extravío está el hecho de que hay un... Me parece que en todos estos sectores que vos decís, ¿no?, que se declaran jauretchanos, reivindican cosas de Jauretche, de Ortega Peña y Dualde, sin embargo sigue pesando la tradición de las izquierdas que, sin embargo, reprodujeron la historia mitrista. O sea, yo en la... para escribir la tesina que, bueno, finalmente con la que acredité mi título de profesor, terminé haciendo dos trabajos en uno, de alguna manera, o sea, o mejor dicho, tiene un aspecto historiográfico y otro más documental. El historiográfico consiste en comparar qué dice la izquierda nacional sobre el ciclo del roquismo con lo que dijo primero el liberalismo mitrista y después las izquierdas que, si bien aparentemente cuestionaban la historia oficial, sin embargo caían de una forma u otra en avalar la versión de Mitre. Y a veces sin mayores pruritos, es decir, sin mayores artificios para disimularlos, sino de una forma muy abierta, ¿no? Bueno, estas tradiciones que las podemos identificar en la historiografía del socialismo, sobre todo el socialismo más antiperonista, ¿no? El democrático, el socialismo de Américo Guioldi, ¿no? También este heredero de Nicolás Repeto y que encuentra, por ejemplo, en José Luis Romero, en la historia de las ciudades argentinas, una expresión historiográfica completa sobre el pasado argentino hasta el peronismo, que recién empezaba a andar. Entonces, bueno, Romero reivindica a Mitre, la obra del liberalismo reivindica a Rivadavia. Vale la pena leerlo. Sí, claro. Porque era un historiador de talento y tenía una buena prosa, es interesante de leer. Él y Alperín Dongui son tipos como... con los cuales vale polemizar, ¿no? Absolutamente. Y hay otros gritones que andan por ahí. Absolutamente. Y, llegado el capítulo del roquismo, dice, bueno, sí, Roca y Juárez Selman, sí, está bien, siguen la obra del liberal de Mitre, pero ahí, fíjate qué coincidencia, no tan coincidencia. Son corruptos. Empieza... Yo, digo, en el curso de esta investigación empecé a encontrar que, como ya se ha dicho más de una vez, no hay nada nuevo bajo el sol y hay argumentos que se repiten una y otra vez. Y también, bueno, en líneas parecidas iban otros autores socialistas como Jacinto Don, el mismo Nicolás Repeto en sus autobiografías, Luis Pan... Qué interesante, ¿eh? Periodista, digamos. Bueno, no había cómo pegarle, se les acusaba de corrupto cuando venían cabalgando bien. Claro. En todo caso, en estos autores aparece una mención a el gasto excesivo del Estado, el excesivo de estatismo, cosa que planteaba Juan B. Justo en vida todavía de Roca y Juárez Selman cuando él empezaba su carrera política. También la repeto, que fue muy extensa y abarcó desde los días de Roca hasta los días de Perón, inclusive. Bueno, esto se continúa en el Partido Comunista. Leí un poco a Álvaro Junque y a Leonardo Paso, que ya por momentos... O sea, a Álvaro Junque, digamos, se le puede perdonar el hecho de que no era un hombre exactamente de la disciplina de la historia, sino de la literatura, pero escribió una breve historia argentina que hay momentos que es asombroso a los extremos que llega incluso de autocontradecirse. O sea, porque en la historia del Partido Comunista flota la idea de que el librecambismo de Buenos Aires era el capitalismo burgués moderno enfrentado a los feudales del interior. Los caudillos, el propio Rosas, y en un momento Junque hasta llega a afirmar que el Paraguay artesano, manufacturero de Solano López, al cual le reconoce el ferrocarril, el telégrafo y los altos hornos siderúrgicos, era feudal. El feudalismo más industrialista de la historia, supongo. Y después está Leonardo Paso, que fue el historiador oficial del Partido Comunista por varias décadas, que también retoma, hay un librito muy chico que se llama Raíces de la dependencia argentina, que va menos a la crónica y más a la estructura económica. Donde, bueno, también es justificativo de la política de Rivadavia, afirma que los empréstitos rivadavianos no eran causal de dependencia porque el capitalismo británico no estaba todavía en su fase imperialista, o sea, lo que se conoció como el etapismo del estalinismo. Y finalmente Roca termina siendo de nuevo el gran corruptor, el hombre de los terratenientes contra los burgueses ilustrados del puerto, los comerciantes, la barbarie criolla, la continuación del autoritarismo rocista, y el gran elemento transformador para estos autores era la inmigración, tanto para Juan B. Justo como para sus sucesores, como para el Partido Comunista que se suponía iba a ser un paso más allá de la política reformista. Lo cual nos conduce a una interpretación oblicua, porque por un lado con ese planteo tenés que terminar reivindicando la guerra del Paraguay, lo cual es reivindicación de un genocidio realmente importante, ¿no? Y por otro lado dejando de lado las virtudes de los pueblos del interior del país que en la narración no aparecen puesto que si son apenas territorios feudales los pueblos no cuentan y de ese modo se anula cerca de 60 años de luchas muy intensas que se dieron no para plantar la bandera de la provincia por encima de la nación sino para desarrollar las economías locales para tener trabajo y tener producción. Claro, ahí está la negación de de todo el potencial el verdadero proyecto alternativo de país que surgía del interior y algo que creo que es un acierto de fondo del Colorado Ramos que plantea bueno, la historia tradicional oficial Mitrista planteó un país con sus grandes héroes que eran Rivadavia y o sea, no tanto el propio Mitre escrito por Mitre sino por sus sucesores y un gran villano que era Rosas dice Ramos sin embargo acá ahí mismo en esa dicotomía hay un falseamiento en tanto es la lucha entre las dos clases dominantes de Buenos Aires la burguesía comercial los importadores para decirlo fácil y los terratenientes que ambos coincidían en su monopolio aduanero frente al interior que era el manejo de la aduana en manos de la provincia de Buenos Aires era en el siglo XIX la manera la llave de paso como le explico en educación cívica a mis alumnos como la llave de paso del gas te permite controlar el flujo entonces dice Ramos si lo encerramos entre o Rosas Tirano o contra los ilustrados o Rosas Patriota contra los liberales dándole a la palabra liberal una vaguedad y una simplificación que tampoco ayuda a desentrenar bien en el panorama estamos ignorando al resto y el resto es precisamente todo porque es el interior o sea es ignorar no sé a los caudillos de tierra adentro y es ignorar Artigas también como la gran figura del federalismo rioplatense y eso también es un triunfo del mitrismo vamos entonces al concepto que me interesa mucho después te voy a preguntar también por el ABC porque se recuerda un ABC pero yo recordaría otro previo ¿no? ahora hablas de liberales y en la presentación de este encuentro vos decís liberales entreguistas o liberales nacionales ¿es posible que haya habido liberales nacionales? es más ¿son posibles los liberales nacionales? mira voy a jugar muy fuerte voy a decir que incluso Perón era liberal ¿en qué sentido? cuando yo me imagino que hay hordas de peronistas ortodoxos clamando por mi sangre acá en la puerta de la radio a ver el liberalismo ¿qué fue en la historia? fue la ideología política y económica del capitalismo en ascenso como también otra cosa que intento transmitirle a mis párvulos si quieren hablar del liberalismo bueno hablemos de Adam Smith que Adam Smith reivindicaba la función productiva del capital para decirlo así muy grosso modo y condenaba a los rentistas sobre todo a los rentistas agrarios los llamaba parásitos el liberalismo fue la ideología de un modo de producción que venía de maneras nada ideales no recordemos la frase de Hegel la historia avanza por el lado malo a revolucionar un mundo atascado todavía en los los viejos restos del feudalismo y sí a liberar las fuerzas del mercado y de la producción y a levantar industrias o sea fue la ideología revolucionaria del capitalismo en ascenso con el objetivo de crear una sociedad de clases modernas con burgueses que ganen que ganen dinero reinviertan produzcan creen fábricas creen riqueza con trabajadores que también creasen riqueza bueno ¿quién trató de romper ese molde de nuestros grandes movimientos nacionales? un tema propagandístico se hicieron pasar por verdaderos capitalistas los que en realidad estaban derrumbando la producción exactamente todo lo que acabo de describir detalles más detalles menos no está muy lejos de lo que quería el peronismo ni de lo que querían en el contexto de su época los revolucionarios de mayo y de la emancipación no querrían por ahí fábricas porque todavía era un momento muy temprano de la industrialización pero bueno querían producción moderna Belgrano el industrialista San Martín también como dijo Ramos San Martín cruzó la cordillera con los obreros de la siderurgia de metalúrgicos de Mendoza bueno entonces sí el liberalismo puede ser nacional y lo fue en este elengo que fue la generación del 80 que o sea la gran operación en realidad la gran falsificación es plantear que fueron una continuidad de Mitre o sea el intruso ahí es Mitre como también yo me acuerdo cuando hace cuatro años visité Mendoza en los museos dedicados a San Martín estaban las láminas del centenario de la independencia con las grandes figuras los generales algunos que nos pueden quedar mejor o peor Viamonte Áraos de la Madrid todos tipos que después pertenecieron al unitarismo Dorrego San Martín Belgrano todos hicieron algo por la independencia todos dieron batalla pero estaba ahí Rivadavia entonces ahí estaba el intruso que tiró para atrás claro en este caso la operación historiográfica posterior fue decir este bueno Roca Juárez Selman hasta cierto punto incluso Sarmiento Avellaneda y continuaban la obra de Mitre no Mitre es un intruso ahí que después hizo pasar él y su partido hicieron pasar por propia una obra de la que en definitiva se aprovecharon donde le convenía y la obstaculizaron que Mitre fuera historiador y además fundar un diario tuvo mucho que ver ¿no? Absolutamente y el punto documental de mi investigación fue bueno a ver yo como demuestro esto que plantea la izquierda nacional como demuestro que Roca estaba más cerca de Irigoyen y Perón que de los antiperonistas y de los antiirigoyenistas dije bueno usemos la fórmula jauretcheana cuando hay dudas vayamos a leer La Nación entonces la herramienta digamos la fuente de consulta para completar la cuestión fue los editoriales de La Nación a lo largo del ciclo de Roca en diferentes puntos determinantes desde 1880 me interesa mucho mucho ¿qué descubriste? y que hay cosas que también siguen igual que en la actualidad o sea pues realmente son diarios de hace 120 130 años y uno se encuentra con argumentos que son que o sea cambiamos nombres cambiamos quizá alguna palabra que se dejó de usar pero el lenguaje es el mismo entonces la primera cuestión arranca esto es a través de una referencia del libro de Alfredo Terzaga otro historiador de la... Roca claro la biografía de Roca inconclusa lamentablemente por la temprana muerte del autor que termina de complementar el panorama planteado por Ramos pues lo que llevó a escribir Terzaga es una historia de Roca vista desde el interior y echa mucha luz no solo sobre Roca sino sobre el propio Urquiza sobre la obra de gobierno de Urquiza y sobre todo el detalle la rosca el tira y afloje en los años de Sarmiento en los años de Avellaneda todas las componentes y todo incluso el cómo aún en esos momentos de derrota siempre hubo alguna tendencia que encontró cause para darle para darle vida a lo nacional incluso en los momentos más más desesperados el libro de Terzaga por cierto también ofrece algunos detalles sobre lo que fue la represión mitrista al interior y creo que debería ser obligatorio para todos aquellos que andan que por ahí repiten la consigna de que Roca es el equivalente a Videla en el siglo XIX bueno no podrían estar más equivocados porque los métodos de Mitre y de algunos de sus subordinados son la verdad son el equivalente al terrorismo de Estado de la época de Videla hasta en los detalles estoy haciendo un poco una tangente pero cuando cuando fue reprimida la revolución del Chacho Peñalosa que llegó a ocupar Córdoba en 1863 uno de los generales comandantes mitristas que no me acuerdo ahora si fue Ambrosio Sández Sández Paunero si me parece que fue Sández recoge Terzaga el testimonio de que Sández agarró a los prisioneros los llevó al trote por las calles de Córdoba hasta un lugar que se conoció como el campamento de la tortura donde varios prisioneros de guerra fueron sometidos a tormentos bajo aparente rigor militar y después bueno vinieron los degollamientos los fusilamientos el propio asesinato del Chacho y de tantos otros anónimos más el arrasamiento de los pueblos del norte arrasamiento que no está tanto en los pensamientos de aquellos que después como decía antes los historiadores socialistas y comunistas cipayos que se rasgan las vestiduras por la conquista del desierto pero justifican esa represión al interior entonces bueno donde está el cariz de la cosa te vamos a preguntar por la conquista del desierto te vamos a meter en problemas serios la conquista del desierto te vamos a preguntar también por el ABC te vamos a preguntar por tejedor y compañía ahora que estamos en la ciudad autónoma de Buenos Aires que triunfo del mitrismo vamos a la tanda especiales radiográfica Martín Sambullite conquista del desierto bueno mira no es el tema que más puede tratar en la investigación porque el servicio de archivo de la biblioteca nacional hay o sea hay libre acceso a los periódicos las ediciones de la nación desde 1894 para adelante en el periodo anterior se trabaja con la asistencia del personal de la biblioteca este por el estado de deterioro y fragilidad de los ejemplares y no me pudieron facilitar los correspondientes a 1879 entre paréntesis quiero aprovechar en estos tiempos de así de motosierra y demás para reivindicar el trabajo de los compañeros de la biblioteca nacional donde también está habiendo una serie de despidos la profesionalidad la cordialidad y la buena disposición con la que pude trabajar con el archivo es algo para destacar y de hecho lo puse en los agradecimientos previos de la tesis ¿no? bien bueno a ver el tema de la conquista del desierto si es resbaloso pero a ver no le escapemos también a una definición fuerte ¿no? se habla de el genocidio a ver y se lo compara también con el terrorismo de estado del régimen del 76 empecemos por una cuestión elemental el régimen del 76 el primer horror dentro de su accionar es su carácter clandestino ilegal la conquista del desierto fue una expedición militar avalada por una ley esto digamos no es que hace que un tiro de remington duela menos este por lo que diga o deje de decir un papel pero le pone otra dimensión había en la expedición emprendida por roca una una consideración de tener en frente a un enemigo reconocido como tal identificado bueno contra el que se actuó de manera ofensiva pero la otra cuestión y esto hay que leerlo en los partes militares o hay que leerlo incluso en las cifras que da un indigenista y alguien a quien no se lo puede acusar de roquista como es Carlos Martínez Sarasola autor del libro Nuestros paisanos los indios donde bueno él explica él cuenta desde su visión la relación entre el mundo de la civilización criolla y los pueblos indígenas con una luz favorable a los indígenas pero con cifras concretas donde se habla de las bajas que producían los malones y las bajas que también produjo el ejército nacional ahora roca dijo en la ocasión ironizando bueno nos volvimos rápido porque nos encontramos con que no había indios y es cierto la columna de roca en 1879 no sostiene combates y no hay grandes enfrentamientos en esa operación coordinada entre cuatro columnas y la marina comandada por Augusto Lacerre futuro fundador de Ushuaia y amigo personal de José Hernández nada menos y hombre de militancia en las armas este navales a favor del partido federal ¿no? un saludo ya que estoy a Hugo Santos amigo investigador fueguino que ha ahondado mucho en la figura de la serra decía la conquista del desierto no hay una gran batalla o una gran masacre de tolderías hay un avance ofensivo porque hay que ponerse en contexto se decía Mitra afirmaba bueno este problema de la frontera interior va a durar 200 300 años más como se dice ahora Roca le dijo teneme el mate y Roca lo que hizo porque esto es uno de los aportes brillantes de Terzaga al tener otra visión geopolítica que no era la de Buenos Aires que era la de Buenos Aires era el achicamiento y la resignación por eso se se vincula con el ABC porque evita la balkanización hacia el sur y integra en dirección sur norte claro integra y además le da una nueva misión a las fuerzas armadas con lo cual termina de despegarlas aunque no parezca del capítulo de la guerra del Paraguay aunque no parezca y aunque no se lea pues la la proclama de Carué donde donde Roca digamos da el balance final de la conquista hace alusión dice el ejército no está para ir a esclavizar a otros pueblos y eso en 1880 10 años después de la muerte de Solano López no podía sino tener un sentido y tengamos en cuenta que todo el proceso independentista generó durante el tramo federal una hermandad con pueblos que rara vez consideraban a Bolivia o a Paraguay como ajenos como extranjeros en realidad estaban peleando con sus hermanos por eso hubo tantos levantamientos internos en el ejército argentino gente que no quería ir a asesinar vecinos exactamente en el caso de la conquista del desierto entonces bueno Roca lo que hizo fue tomar una estrategia decisiva y definitiva para acabar con un problema de décadas que era que bueno tenía la idea digamos de que el mundo de la toldería era una arcadia perdida no había una interacción entre los dos lados caciques que tenían una doble vida entre los blancos asociaciones con los terratenientes chilenos el riesgo de un conflicto internacional con Chile la cuestión de las cautivas el ataque a la hacienda de frontera también estaba el interés de la gran hacienda oligárquica de expandir la frontera agraria eso es es una verdad y también es una verdad que la incorporación del elemento indígena a la sociedad argentina no fue una cuestión democrática y no podía hacerlo en 1880 entonces si se puede hablar ahí o podemos discutir este un rato largo sobre que si hubo una intención de no de asimilar sino de absorber una cultura y en definitivo disolverla como tal Ramos dice bueno en todo caso los indígenas entraron se mestizaron y pasaron a ser el vigilante de policía de la esquina que tenía rasgos indios si este o sea digo es verdad nuestro país es mestizo eso no quiere decir que el mestizaje haya sido pacífico idílico democrático igualitario como lo digas y hay un elemento quizá de negación de la humanidad incluso de los pueblos aborígenes como por supuesto no podía dejar de haberla a fines del siglo XIX con el darwinismo en boga las ciencias naturales y todas esas cuestiones todo eso merece una conversación igual Martín así como mencionaba la propaganda anglosajona ahí también hay una deformación por contraste en realidad Estados Unidos aniquiló a la población india y el sur del continente la integró a través del mestizaje que haya sido violenta en muchos de los aspectos no significa que todo el trazo conjunto no sea distinto se pagaba por cuero cabelludo esta es la verdad y así se terminó con las tribus indígenas que están reducidas a reservorios a cielo abierto y eso es todo aquí en la Argentina han llegado a la presidencia de la nación los descendientes de los pueblos predios se mezclaron llegaron al arte e incluso en su momento si bien vamos a decir las dos cosas hubo caciques que efectivamente fueron enviados a Martín García a morirse de tristeza otros fueron mandados a museos y a exposiciones científicas a ser presentados como una especie de otro de género humano aparte pero hubo otros que fueron integrados con rango militar al ejército nacional y tuvieron un sostenimiento bueno todo esto digamos no lo pude encontrar demasiado en las páginas de la nación si estaba podemos verlo por la historiografía posterior la reivindicación del avance de la civilización sobre la barbarie si es notable sin embargo que cuando Roca lanza el proyecto la nación ya apunta y dice no está bueno que el gobierno nacional el de Avellaneda tenga ministros candidatos cuando se empezaba a rumorear que Roca podía ser candidato presidencial entonces la nación que es como decía el general leal nuestro expedicionario antártico es el parte de guerra del enemigo ahí detectó algo dijo bueno acá hay algo que no nos gusta entonces ahí vamos avanzando a 1880 que es el año de la elección de Roca y de la guerra civil el levantamiento de Carlos Tejedor gobernador de Buenos Aires que hasta llegaba a plantear que bueno si si no lo declaraban ganador de la elección a él este separaba la provincia y de hecho sublevó la provincia de Buenos Aires con una sublevación que siempre tengo un particular placer en este dato empezó en el barrio de La Boca y el campo nacional el mando del campo nacional puso su cuartel general en el pueblo de Belgrano o sea es una continuidad de la historia lo nacional en Belgrano Figuero Alcorta y Udaondo lo antinacional teñido de pueblo disfrazado de pueblo en La Boca yo sé por donde viene eso y vamos a dejarlo ahí era buen entendedor pocas palabras este en realidad también parte parte de mis motivaciones de reivindicar al roquismo vienen por ese lado en última instancia pero bueno vamos un poco a ver a cosas que decía la nación en 1880 se producen las elecciones con el viejo sistema del voto cantado y demás y el día de la elección la nación decía que la libertad electoral ha desaparecido en la mayor parte de las provincias del interior en Buenos Aires donde gana Tejedor no y en Corrientes donde también gana no pero el resto era todo amañado por el aparato los puntos eran Venezuela o eran los punteros políticos a medida que va avanzando el conflicto y se va perfilando la guerra civil el planteo permanente es el hecho de que Roca es un candidato falso sin política electoral un intento de ambición del poder por el poder mismo de él y de Avellaneda que después en la historiografía posterior aparecen como próceres y siempre se dice bueno si ceden si vienen al consenso se arregla todo o sea nosotros simplemente estamos defendiendo los derechos electorales de Buenos Aires estalla la guerra Carlos Tejedor subleva la provincia de Buenos Aires retoma para sí las rentas de la aduana la manda a ocupar y el gobierno nacional de Avellaneda le encarga a un comisionado que vaya a Montevideo a cobrar ahí los impuestos de aduana que canta la nación cuando Avellaneda dice eso corrupción se están robando o sea ven como empiezan a aparecer los elementos de siempre los ambiciosos por el poder los opresores de la democracia los corruptos los que meten la mano donde no deben en este caso en la este en la la renta de la aduana que en ese momento era el mecanismo por el cual se podía coercionar al resto del país a seguir la política de Buenos Aires derrotado Tejedor Roca llega al poder si la nación días 12 y 13 de octubre recambio de autoridades hacen hacen la semblanza correspondiente de Avellaneda que se va dice por ejemplo de Avellaneda candidato de sí mismo formó su núcleo artificial en Buenos Aires o sea el alcinismo Carlos Pellegrini Alem inclusive en el futuro Hipólito Yrigoyen y fue a reclutar con bandera de enganche sus elementos electorales en el gobierno de las demás provincias inició una cruzada de las provincias contra Buenos Aires Sobre Roca que venía dice viene hijo de otro partido electoral sin ideal y sin idea sin credo ni bandera surge en atmósfera turbia sin que ninguna luz se proyecta sobre el camino que en los futuros va a recorrer encima todavía dice no queremos todavía juzgar a la nueva presidencia y condenarla por sus antecedentes ah menos mal con amigos así para qué queremos enemigos no se le reconoce programa no se le reconoce proyecto no se le reconoce el alma ¿te das cuenta? claro después al día siguiente cuando Roca da el famoso discurso de paz y administración se dicen bueno se le elogian algunas cosas así como como fórmula pero también dice que la paz sin justicia recíproca no es paz es no sometieron en todo yo creo que digamos leer la nación de 1880 debería ser tarea obligatoria de formación para el campo nacional porque todo lo que se dice sobre Roca donde se se trae a colación que es de nuevo la venganza de los caudillos sedientos de sangre el autoritarismo la barbarie lo filian con rosas inclusive porque ciertas mañas no se pierdan arrojan muchísimo a luz hasta en un momento se especuló con la idea de que López Jordán exiliado en Montevideo iba a venirse con una división a sumarse a las fuerzas roquistas si esto lo dice la nación el día primero 2 de julio cuando ya tejedor se estaba por rendir entraba en el cálculo y lo interesante también es que dice bueno como seguimos cual es nuestro programa así se titula un editorial el diario la nación dice bueno hay que agruparse en torno de la bandera del sufragio libre contra los autoritarismos porque en este momento nuestro partido y acá cito textual está sometido a un régimen excepcional y de hecho despojado y privado de sus derechos más elementales desde la libertad de hablar y de escribir hasta la de sufragar y ser representado legalmente en los parlamentos de que ha sido violentamente excluido o sea la oligarquía se sentía expulsada del poder y maniatada por los que algunos dicen es el hombre de la derecha y de la oligarquía bueno yo digamos si eso es la derecha nacional si eso es el liberalismo nacional DM2 que intereses laten por abajo que intereses se pueden observar que intereses representa Roca en ese momento y que intereses representa Mitre claro y Mitre es la tradicional oligarquía comercial porteña que con rencillas se aliaba con los terratenientes con los viejos rosistas por ejemplo que lo alzaron en la secesión contra el interior contra lo que Ramos esto es uno de sus grandes aportes define como el patriciado lo que por ahí Ernesto Palacio por decir los nacionales decíamos antes Puigros Hernández Arregui Dualde Ortega Peña llaman las oligarquías del interior Ramos dice no no eran oligarquías eran patriciado eran las familias de abolengo del interior que efectivamente tenían campos tenían prestigio nombre la gente decente alguna riqueza pero que no tenían la relación privilegiada con el capital británico que si tenían en Buenos Aires y que les permitía someter al resto del país entonces ahí estaba la diferencia clave entonces la oligarquía dice Ramos no es una cuestión solo de la posesión y la cantidad de dinero es la la el estar el formar parte de un entramado de intereses que tenían su centro en Buenos Aires y que estaban vinculadas al capital británico primero más cerca de nuestros tiempos al capital norteamericano que de todos modos absorbió al patriciado dentro de sí después lo asoció y ahí viene lo mentalizó claro lo metabolizó este ahora y qué pasó con la política exterior de Roca después retomamos tramos internos pero no quiero que Río Branco quede fuera digamos no quiero porque eso también define comportamientos hasta el día de hoy cuando alguien insulta o desmerece a Brasil está emitiendo un mensaje bueno hay una cuestión interesante en la medida que la nación para el año 1900 y aún cuando Roca deja el poder definitivamente en 1904 le reivindican su política de entendimientos diplomáticos y acercamientos tanto Brasil como con Chile yo creo que esto nos habla del hecho de que con todo la oligarquía en 1900 tenía una visión de país quizás separada no latinoamericanista pero comprendía que en la medida además que la balkanización tenía un peso fuerte y no había como una perspectiva de que eso no sucediera decía bueno sí es positivo las relaciones pacíficas con nuestros vecinos y quizás hasta la asociación sin romper ciertos límites es una cuestión que podríamos estudiar yo no fui tan a fondo en eso pero también lo que aparece es verdad es eso la nación elogia la política exterior roquista hay algo interesante de todos modos que también está en este famoso discurso de paz y administración del 80 donde Roca dice bueno hay que desarrollar los ferrocarriles sí obra progresista que eso también el mitrismo en todas sus variantes lo reivindica la obra más liberal la separación de la iglesia y del estado pero dice algo más Roca que acá retomo haciendo un poquito de nepotismo algo que plantea cada dos por tres mi señor padre Néstor Brojoski que en esta emisora se lo escucha y que planteaban junto con Andrés Solis Rada que era el planteo de que Bolivia debía ser el corazón la bomba de irrigación de recursos para la industria al resto del continente en el 80 Roca decía bueno hagamos ferrocarriles no sólo para conectar la Argentina sino para extenderlos hasta Bolivia y desde Bolivia traigamos mineral para desarrollar nuestra economía hay más integración latinoamericana y por ende una vía la creación de un lazo económico concreto que lleva a las relaciones que guiadas políticamente marchan hacia la integración en esa enunciación de la generación del 80 que en un montón de proclamas posteriores de hermandad latinoamericana cargadas de ideologías declamación claro eso es concreto absolutamente bueno frase de Néstor Bolivia es el corazón energético de América Latina Martín Goroshovski estamos en los especiales de la gráfica cuando escuchás a un presidente de la nación decir lo que dice The Rock Roca en particular y cuando lo escuchás hablar de 100 años de liberalismo que han sido combatidos y anulados por 100 años de populismo que es la base de nuestros pesares al decir oficial ¿qué sentís? cuando se habla de Roca con presunta reivindicación desde esa perspectiva es que es la presión política de lo que te decía antes la operación historiográfica del mitrismo llevando agua para su molino y mezclando Jauretche decía uno de los grandes aciertos de Ramos es aclarar el papel de la generación del 80 Carlos Pellegrini claro Pellegrini Wilde Wilde que es el primero que habla de descamisados en el lenguaje político argentino dice bueno si a nosotros nos acosan de descamisados bueno nosotros preguntamos ¿quién nos quitó la camisa? decía Jauretche bueno estaban mal barajados entre los próceres de la oligarquía a ver yo claramente no le voy a pedir al presidente Milley que empiece a dar una conferencia historiográfica pero él actúa sobre la idea dominante que es la idea de la historiografía mitrista que sí que efectivamente dice que el roquismo es parte del liberalismo antiestatista pero es todo lo contrario o sea mencionaste a Pellegrini Pellegrini funda el Banco Nación para hacerle frente a la crisis económica del 90 para fortalecer la banca estatal y ¿sabes qué decía la Nación de eso? o sea entre las componendas políticas que ya empezaban entre el roquismo y el mitrismo porque ahí se va dando esta integración de la que hablé hace un momento entre oligarquía y patriciado la oligarquía decía usan el Banco Nación para hacer negocios políticos o sea dicen corrupción acomodan gente acomodan gerentes lo interesante es que publican la réplica de Vicente Cazares que fue el primer presidente del Banco Nación que Vicente Cazares dice ah bueno a mí me acusan de hacer favoritismo cuando favorezco a los de un partido pero no cuando nombramos a otra gente y la Nación dice la Nación contesta en el artículo de 1891 bueno no dijo específicamente a quién se refiere así que de nosotros no está hablando hay momentos digamos que leer la Nación es un placer por el nivel de caradurismo al que llegan y a una copia de sí mismo claro y bueno y vienen digamos entonces digamos lo de mi ley es eso es retomar la versión del liberalismo mitrista que mistificó el sentido de la generación del 80 y lo digamos lo lo envolvió en un ropaje que no le pertenece lo interesante y esto también fue un descubrimiento a mí siempre me había interesado mucho la parte más épica si se quiere del surgimiento de Roca la lucha contra tejedor el rearme del partido federal el regrupamiento y las décadas del 80 y del 90 ya con las armas más bajas parecía que no eran interesantes pero adentrarse en el proceso de las idas y venidas políticas que acá es donde sirve mucho las medidas claro Antonio Pérez Samuchasti un olvidado genio de la historiografía argentina no de izquierda nacional pero si un nacional es que te muestra todo el vaivén y también lo encontrás en la nación de como la nación siempre buscaba la componente política que apartara del poder a Roca inclusive tender puentes con el partido radical contra lo que Yrigoyen es intransigente Yrigoyen en 1897 la convención radical se divide en torno a apoyar al mitrismo contra Roca o contra la obstinada oposición de Yrigoyen con la obstinada oposición de Yrigoyen no entrar en pactos nunca hicimos amistades ni las haremos jamás y la nación sigue en sus ediciones de 1897 día a día los vaivenes de la convención radical o sea como fue el acuerdo de Gualeguaychú para apoyar a Macri pero al revés triunfa la posición consecuente la de Yrigoyen que disuelve el partido en Buenos Aires y mata el acuerdo y la nación termina diciendo bueno al cabo que ni queríamos y viene la segunda presidencia de Roca en la cual también a Roca lo terminan despidiendo sin mayores elogios 10 años después Roca muere y ahí vienen los grandes elogios cuando ya no está se lo absorbe claro aparte de ahí y el vínculo entre la última editorial con Roca vivo y actuando en política en octubre de 1904 y 10 años después cuando muere en octubre del 14 es muy contrastante porque ahí pasa a ser el prócer el orden el hombre de orden el hombre que bueno no fue tan democrático pero bueno por necesidades de su tiempo se lo comprende y el homenaje sigue 1939 25 años después 1943 el centenario del nacimiento de Roca que es donde donde puse punto final se dice bueno era un adversario estaban las cosas corruptas pero fue un continuador fue uno de nosotros al fin y al cabo finalmente Martín se nos acabó el programa pero también algunas palabras para abrir un diálogo no para cerrarlo mucha gente que escucha esta radio considera que hay que apoyar a los pueblos originarios sus derechos que está mal lo que hizo Roca tomando en cuenta que tal vez carezcan de la información adecuada sobre lo que realmente hizo y consideran que deben aparecer nuevas fronteras al interior de la nación ¿no? a modo de naciones ¿qué les dirías? ¿qué les dirías como para contener y iniciar un diálogo o reiniciar un diálogo que ha estado trunco por determinadas obcecaciones? bueno lo primero podría ser una pregunta bueno si hablamos si somos latinoamericanistas y consideramos que uno de nuestros grandes problemas es la división bueno aportaría si encima vamos creando nuevas divisiones con la forma de autonomías o de alguna cosa por el estilo o no y después la otra cuestión es que creo no queda otra es que es arremangarse e ir a la fuente si hay que releer toda la literatura contemporánea de la guerra la guerra o la cuestión de la frontera si no se le quiere decir guerra ¿no? hay que leer a Alfredo de Velot hay que leer la excursión a los indios ranqueles de Mancilla hay que leer al comandante Prado que luchó contra por la consolidación de la frontera y el avance pero tenía una visión humanitaria hay que estudiar la verdad que si estamos pensando en la militancia bueno la militancia no tiene que ser cómoda y tiene que estudiar si no se toman frases hechas que ya están elaboradas y que tienen una tendencia pero no un fundamento claro y hay que buscar el hilo porque esta cuestión indigenista como te digo viene de la tradición de las izquierdas que son anti-irrigoyenistas y anti-peronistas entonces el anti-roquismo no es casual yo llegué a la conclusión en última instancia para ilustrar el puente entre los tres grandes personalismos de nuestra historia moderna entre nuestros constructores que si Yrigoyen fue la democracia y Perón fue la industrialización una precondición para la existencia de ambas es el Estado y Roca fue el Estado Martín Gorojoski gracias un placer